PURITICO 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 Entonces sentí ahí, videos, videos, y a mí me gusta mucho la fotografía de producción audiovisual, ya después me fui por ese lado en el estudio. Llegó un momento que era tanto y todos lo teníamos en la casa, de hecho mi cuarto era una boega, ya mi mamá se ostinó y dice, no, ustedes tienen que hacer algo, ustedes no pueden seguir en esta fiesta metiendo gente a las 10 de la noche, y ese poco de caja, ustedes no pueden ni dormir ahí, pues tienen que, vayan, ponganse en una tienda o algo, no sé, algo tienen que hacer, pero aquí, esto es una casa. Entonces yo y mi hermanito empezamos a ahorrar, trabajar más, se convirtió en tienda, de tienda teníamos tres años, de que se haya creado Puritico, que al principio no era nada, ya ocho años. En ser tienda, uno tal vez abre más los ojos y uno dice, puta, que tú ganes más. Apoyar como más a la escena, o trabajar de la mano con la money para que a la juela de hoyera tenga un lugar para patinar. Una persona que puede que no patine, sí, está bien, pero si crea arte, crea música, está aportando, porque al final el skateboarding es, hay muchas cosas alrededor de lo que es solo patinar. Es más, siempre acompañaba a mi papá a la playa y los mismos amigos, después de surfear, estaban tocando o hablando de música o viendo videos o pintando. Aunque uno no patinara en ese momento, pero uno ya sabía que hay muchas cosas que son skateboarding, y a la par está surf, está el arte, está la música. Entonces, uno tal vez no sabía, pero ya cuando empezó ya lo entendía. Mano, si tiene la mano, que es el miedo. Yo lo que creo es que uno lo que, o lo que hace falta aquí en Costa Rica, es educar al patinador. Y ahí obviamente que se dé cuenta quiénes son los que de verdad están ayudando a la escena a crear cultura, quiénes son los que, de ahí, la verdad están solo para hacer plata, y cuando ya te dan toda la plata, ¿qué? Dejan todo botado y de ahí están, de ahí, literalmente se están cagando en todo. Hay gente que la pulsea con marcas nacionales, con un montón de cosas, que al patinador le da una verga, tal vez porque no se está educado de manera en trabajar juntos de la mano. ¿Por qué? Porque la misma gente aprecia lo que un patinador ha hecho, ha creado. Yo siento que aquí eso no se hace. Maldito puerco, que cuando te ves, parece que te hacen, todavía va a ser mi mierda. Eres basura y nadie lo ve, parece que te hacen, todavía va a ser mi mierda. ¿Qué difícil quiere decir que invertís en una basura municipal? ¿Qué difícil quiere decir que invertís en una basura municipal? ¿Qué difícil quiere decir que invertís en esta basura municipal? ¿Qué difícil quiere decir que invertís en una basura municipal? ¡Suscríbete al canal!